Muy buenos días señores y señores, acabo de llegar en taxi a esta zona que es una zona central, acá no sé si la conocen pero es una zona, es como un centro, es como decir, no sé, en Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es como un lugar donde hay plata, como muchas personas circulan por acá y bueno, ¿por qué estamos acá en esta zona? Bueno, acá les voy a explicar todo, estoy buscando un auto, déjenme ver a ver si lo encuentro así nomás, pero no, no lo encuentro porque como habrán leído en el video, hoy vamos a comprar todos los autos que podamos, todos los autos buenos, ¿no? Así que, nada, me voy a comprar un buen auto Lo primero que quiero hacer es comprarme el auto más rápido de todo el juego, va, no sé, no sé si es el más rápido de todo el juego pero sí ha hecho fama que el Bugatti es el auto más rápido de todo el juego, así que voy a ir con Michael porque yo quiero tener autos con determinados personajes Así que nada, yo quiero tener autos con determinados personajes, por ejemplo con este quiero tener autos que sean como más rápidos o elegantes, ¿viste? que sea de acuerdo a la personalidad de cada personaje, con Trevor quisiera tener una camioneta súper rápida y súper buena, ¿viste? No sé, cosas así, no sé, cosas así, así que nada, ahora por ejemplo lo que voy a hacer es comprarme un garage que sería este, cada personaje, o va, o por lo menos que yo sepa, Franken y Michael se pueden comprar garage, ¿viste? Uh, ¿cómo volvés sin policía, amigo? Así que nada, eso, se pueden comprar un garage y bueno, justamente sirven para almacenar autos sirven para almacenar autos y nada, eso a ver tengo que ir a esa zona y comprar el garage entonces acá tengo 17 millones aproximadamente en la cuenta este, este personaje listo, llegamos entonces lo que tengo que hacer es comprar ese garage, el que está ahí después Trevor, no sé si tendrá un garage, seguramente que sí ¿ves? y se presiona, no sé qué, para comprar un garage por 30.000 y confirmamos la compra y así de fácil lo compramos, ¿ves? y ahí tenemos este garage que bueno, lo que compremos en nuestros sitios web aparecerán ahí, en ese lugar y también se puede recolectar los vehículos especiales así es garage comprado miramos, me compré un garage re bonito así que nada, ahora se viene la magia y vamos a empezar a comprar lo que viene siendo autos viajes y transporte acá, vehículos exóticos, ostentosos y de alto rendimiento a gente exitosa, ostentosa o de altos ingresos este está lindo a ver de qué es, cómo es por adentro está llamativo como para ir de playa pero para ir de playa quiero otro este modo no me llama mucho la atención nunca me llamó la atención a ver, no quiero reliquias tipo esto o esto, ¿ves? yo quiero otras cosas yo quiero más rápidos, cosas rápidas o este no o este no, ¿viste? encima este vale 10 millones ¿me entiendes? tipo, como que no lo vale es más por por lo antiguo que eso no sé por qué sale tanto eso sí, no sé si así como se compran los vehículos en GTA también se pueden vender yo no sé supongo que no solamente comprar pero bueno, yo voy a comprar este que sería el Bugatti así que eso lo voy a comprar en negro comprar, listo listo y después también me quiero comprar un Centorno que es un auto que uso es un auto que me gusta que lo veo rápido que lo veo que se adhiere al suelo me gusta así que voy a comprar el Centorno de color rojo no sé después lo vamos modificando porque yo tengo una foto de un Centorno y quisiera hacerle igual a ese el ProGente 20 también tenemos por acá pero no no me interesa ninguno de esos vehículos ah, mira acá se vende esta moto mira esta moto la voy a comprar con Flanking entonces listo el Cheetah el Cheetah estaba lindo el Cheetah no sé si comprarme el Cheetah amigo ah, no no lo voy a comprar a ver quiero ver qué más qué autos más hay a ver acá hay estos no, no me gustan los de acá estos no me gustan Safari mira sin toldo tenemos estos ok este se puede modificar bastante después lo podríamos comprar con Franklin el Audit el Audit está bueno también si vemos uno nos podemos robar este es más como para Trevor después a ver qué más tenemos nada eso así que mira muy linda tendrían que estar en nuestro garage ¿no? en teoría gracias por sus pedidos el nuevo centro ok listo listo ok entonces en teoría los dos autos deberían estar en nuestro garage que acabamos de comprar que para eso lo compramos porque si no almacenaremos uno nomás ahí está nuestro centro de color rojo y nuestro Bugatti bueno vamos a modificar primero el sector ah mira si presionamos ah mira qué lindo pero no los conozco bien ¿qué es esto? Burgesshot Stadion ¿qué es esto? a ver che esperen ¿qué? ¿qué? ah bueno mira esto ah bueno esto no lo sabía mirá 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 esto a ver y por dentro mirá no lo sabía nada de esto ¿eh? lo voy a estacionar acá junto con este auto mirá no sabía nada de esto Burgesshot porque claro yo yo justo les estaba por decir yo me compré un Centorno ¿no? yo me compré un Centorno y un Bugatti no sé como se llame pero yo estaba por decir ¿por qué dice Burger no sé qué? si yo no me compré nada que diga Burger a ver voy a probar de nuevo no aprieto la flecha y no me acá está Burger y Space Drocker a ver ¿qué es este? na es la nave mirá vos no es la nave es la nave ah bueno no te la puedo creer mirá vos no pero pará no debe ser tan así ¿no? no 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 debe ser tan así porque estos dos me salieron pero porque yo ya los tengo desbloqueados tipo yo me acuerdo que ese Burger que dice lo desbloqueé con Franklin me acuerdo yo me acuerdo que lo desbloqueé con Franklin entonces claro es como que ya me lo capta como un vehículo especial y lo puedo usar también con Michael en este caso así que mirá no sabía eso muy buen dato igual así es alto vehículo para voy a ver la foto que tengo y lo voy a hacer igual que la foto que tengo ahí está es un ok listo porque tengo los colores los colores que tengo que usar que es un primario es un color primario de azul medianoche y un acarado con rojo torino y va a quedar excelente o en la foto queda excelente por lo menos ¿no? mira mira el autazo que tenemos amigo ya era hora y ahora derrapamos más encima que lindo la lluvia ah bueno mira este auto no sé si lo está mira mira el auto que aparece estos autos a veces también aparecen mira oh pará me mojo todo pero bueno no me pasará mirá estos autos también aparecen perdón mirá vos re lindo bueno voy a voy a proceder a hacer las mejoras pertinentes al vehículo ahí está Pegasus en entorno super mintaje al 100 frenos defensas le voy a poner estas que son las mejores estas las defensas de atrás el chasis de color en realidad me gusta negro pero no la voy a dejar negra a mi me gusta negro un buen motor a ver que escape le ponemos mira este me gusto me gusto este el de los azules no hay ninguno más este también está bueno si me llevo este parrilla ah que sea así de color si de color de color cofre este para que dé un toque toque bueno luces faros nada si le vamos a alta mejor le vamos a hacer luz negra con luz negra pintura de diseño acá ah esta es una pintura que ya viene prediseñada no mirá un gato tiene claro estas son pinturas que ya vienen prediseñadas del juego o que alguien las inventó no sé pero la cosa es que ya están acá en el juego mirá ves pero a mi me gusta no me gusta tanto acá ves color principal entonces le tengo que poner una cara o necesita tener una pintura metálica o de crook ok metálico entonces azul de medianoche pará principal metálico azul de medianoche donde está el azul azul claro azul de carreras azul de azul oscuro será no no creo azul medianoche acá está este y en color secundario no 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 pará porque era principal y ahí el nacarado y acá el nacarado habían puesto rojo torino así que tengo que buscar cuál es el rojo torino rojo torino rojo torino ahí está y con el rojo torino debería quedar genial a ver acá está ves mira que bien que queda y bueno el color secundario no sé qué es rojo rojo le voy a poner a ver color secundario un clásico no porque cromado no le vamos a poner clásico a ver dónde está el rojo rosa fuerte no rosa no rojo cavernet ahí está mirá mirá que qué lindo que es es como un rojo pero como un rojo especial esta es jaula de seguridad no ¿por qué? ¿o qué hace la jaula de seguridad? prácticamente no me gusta prácticamente me lo dejo así todo el dos sí sí le ponemos este faldones sí estos obvio alderón mirá no pará re exagerado sería ponerle estos quiero poner uno intermedio este me gusta o este también sí le voy a poner tiene entre este y este 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 el negro que quede más sobrio ok y bueno ahí este transmisión no sé qué es pero bueno turbo vamos a poner todo lo que se pueda rines de lujo no le voy a poder poner porque si no no voy a poder hacer ciertas cosas deportivos le voy a poner a ver este me gusta se ven lindas estas ruedas a ver qué más nada la del principio la del principio está mala estas ves o estas ay qué duda estas también están re lindas porque de lujo no te vas a hacer ciertas cosas no voy a poder hacer esa la cosa ya fue le voy a poner estas estas colores de rim y ya que estamos con el rojo le voy a poner rojo qué onda diseño neumático personalizado mejoras antibalas humo neumático y bueno ya que estamos tanto con el rojo le voy a poner rojo ahí está ya vamos terminando con las ventanillas ahí está mira qué lindo que quedó ahí está listo mira mira qué lindo que quedó quedó espectacular uh escucho toma ah bueno nada impresionante allá está allá está la nave espacial muy lindo muy lindo quedó muy lindo bueno bueno ahora vamos por este que sería el auto más rápido en teoría no sé no sé después habría que probar los dos que no sé qué color lo voy a usar este no sé si dejarlo así en negro o qué onda a ver ese auto no ese es el auto que quería para Franklin mirá y me pasa ahí por mi cara ¿viste? esa listo llegamos está el bucatí bueno no sé qué color va a ser a ver voy a buscar a ver voy a buscar en imágenes en Google para ver cómo qué onda voy a poner Bugatti GTA 5 mejor pintura voy a poner y voy a ver imágenes no veo lindos porque hay muchos de la vida real acá me aparecen otros Bugatti pero no son no es este el que tengo tipo porque tienen otra trompa claro no son el que tengo acá me aparece también otro pero no no me gusta mucho como queda nada nada vamos a voy a hacerlo a me gusto ¿qué va a hacer? voy a hacerlo a mi gusto nada voy a hacerlo a mi gusto porque no no me gusta ningún diseño de los que veo en internet no me gusta vamos a hacer esto ahí color azul también ok placa así repintado color principal y sí no sé si dejarlo así este en negro o en blanco no porque blanco no en rojo también es una idea mirá que lindo que es espectacular el auto en rojo no sé si dejarlo también en azul no no allá fue en negro y con lo secundario también que sea en negro ahí está ¿ves? que sea todo negro todo negro ¿viste? así que se camufle con que se camufle con su otro color transmisión de carreras obvio turbo turbo ruedas a ver voy a probar qué pasa si le pongo de lujo ¿ves? tipo esta rueda que me que me re gusta esto se le puede hacer esto se le puede hacer ah se le puede hacer todo soy yo que no que no sabía mirá qué mal bueno esta me gusta el color de la rueda ya como como está ok humo azul le voy a poner ventanilla y mucho más no se podía modificar el audi digo el audi este auto lo siento lo siento un poco más rápido que el otro voy a hacerle una una probadita a ver qué onda mira mira de adentro cómo se ve se ve elegante a ver para voy a probarlo en algún lugar a ver voy a hacer como estos videos de estos videos que a veces veo en youtube y de que empiezan manejando despacito y después van así mira y me pongo ahí va nada que ver igual el estilo el estilo de auto a ver a ver ni bien ponga verde ¿sabes cómo avanzo? quemo llanta quemo llanta quemo llanta ahí está dale amigo acá voy a terminar chocando ¿no? listo 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 lo probamos en la autopista ahora si es rápido es rápido ahora lo vamos a probar en la autopista ahí está vamos listo vamos a ver para para ahí está listo esa no lo quiero chocar no lo quiero chocar dale amigo que hace zig zag es auto verde las cosas que uno se encuentra en la ruta ok a ver a ver primera persona si está sí está lindo lástima que no que no veo esto esta imagen a mí me gusta esta imagen pero bueno está bien así igual si me parece me parece rápido a ver a ver a ver qué velocidad voy siento y algo uh parrita está bien está bien sí me la creo me creo que es más rápido que el sentorno incluso va muy rápido va bastante rapidito también así debería ser ¿no? ya vamos cuando ponen así esa cámara cinemática no es que le pones la cámara cinemática y disfrutas sino que lo tenés que seguir controlando al vehículo porque si no se te va nomás tipo no es que lo está manejando solo la máquina la play 4 ni nada vos lo tenés que seguir controlando si no lo controlás vas a chocar aunque estés en cámara cinemática repito está lindo para las curvas no está lindo mirá mirá la velocidad que voy y mirá qué bien que toma la curva sin derrapar ni nada es genial es genial como les dije vieron la velocidad que iba y mirá qué bien que tomó esas curvas que esas curvas con otro auto no sé no me gustan son bastante cerradas que tenés que derrapar y todo eso va por lo menos yo tengo que derrapar eso mirá que está lindo quería probar este auto así porque o nunca me lo había comprado o me lo compré muy pero muy pocas veces ¿viste? entonces lo quería probar a ver qué onda como andaba y sí la verdad que sí me convence y además como escuché que era el auto más rápido de GTA Muda Historia quería probarlo y sí uuuh y no te lo pude y sí te creo es un auto bastante rápido eso sí derrapar derrapar no derrapa mucho pero está bien no es un auto de derrape cumple con su función con su función que es ser rápido es un coche de lujo que corre rápido está bien está lindo ¿ves? derrapar no derrapa mucho ahí por ejemplo con el Mustang me hubiera reído derrapando ¿viste? pero con este no fuuuu eso 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 arre no hice nada arre lindo amigo re lindo eso sí no me tengo que confiar porque no derrapa no derrapa mucho y no es el auto que mira verás ¿ves? acá por ejemplo acá por ejemplo ¿ves? acá no sé cómo hice para dólar pero este auto no derrapa yo estoy acostumbrado yo estoy acostumbrado a manejar el Mustang que el Mustang es uno de los autos que más derrapan y más si le pones unos frenos de serie no no casi choco casi choco eh casi choco nada te la puedo creer bueno si bien este es más veloz el sentorno tiene esa particularidad que me gusta ¿qué hacía ese ahí? contramano a ver bueno ya está ya hice la vuelta ahora voy a voy a ir al al garage como les decía uy para no sé cómo hice eso pero bueno lo hice esa permiso uff amigo ok ah bueno sabía que iba a terminar así ojo el peatón sigue vivo eso es bueno estaba conduciendo muy bien para hacerlo para ser sincero también no podía seguir además es un auto nuevo viste no lo conozco mucho ves ok ves así que es eso no derrapa ok no se preocupen por el auto que está mal no pasa nada después con el tiempo se arregla solo acá es como que hay un mecánico y viene y listo ok muy lindo muy lindo me gustó me gustó me gustó listo ahora vamos con este señor de acá el señor Trevor Phillips ¿qué estará haciendo Trevor? me encuentro pero no me gustó no me gustó no me gustó no me gustó en serio ok eso vamos a ver si puede si puede comprar algo propiedad depósito de coches será este no no porque tiene que decir garage a mi se me hace a ver hangar no depósito de coches no 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 esto ¿esto qué es? ¿por qué me marca esta? además este ya lo compré lo compré con Frankl es algo que me haga socio con Frankl pero ni idea cómo funciona picture tin house propiedad si bien me puedo comprar otra propiedad pero es como ¿en serio no tenés un garage? ¿cómo no va a tener un garage? dale en serio esto tendría que estar lleno de cosas ah 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 mira esto mira esto garage de fishpook hill ah mira esto así que este debe ser de él a ver va no es de él tipo no es de él todavía sino que es es como preterminado para él porque viste que cada personaje tiene su propio garage ¿qué pasa ahí? ah no no voy a participar de ese evento opo mira ese auto ay no sé si agarrarlo no lo agarro está lindo está lindo pero ¿en serio? wow yo no puedo creer ¿vieron cómo lo chocó? cada cosa vemos en GTA si no lo chocó sin razón si no lo chocó ok listo por acá bueno malísimo ah bueno malísimo yo también ok entonces mi garage sería este un Audi también estaría bueno pero no el Audi para Franklin que hace amigo todavía ok esto a ver cómo lo compro un garage por 30.000 sí ah todos los garages son de 30.000 no me acuerdo cuánto lo compré el de Franklin pero yo compré ese garage yo compré el garage de Michael a 30.000 y está en el centro y acá ¿este garage dónde queda? no es tan céntrico para mí y me cobran 30.000 igual no sé por la ubicación por la ubicación en la que está debería ser otro precio y encima es es igual al de Franklin salvo que pueda poner más autos ¿ves? salvo que pueda poner acá uno acá dos acá tres cuatro cinco y seis nada los vehículos especiales no así que eso salvo que pueda poner seis autos vale la pena ese precio porque si no no entiendo por qué sería ese precio igual también si bien igual también capaz le estoy buscando mucha lógica a lo que viene siendo un juego ¿viste? pero también es cierto el tipo de juego que estamos jugando es un juego más es más no casi compré una moto nada que ver te decía que este es un juego más basado en la vida real ¿viste? se pueden comprar vehículos cosas así si bien yo me imagino que no es tan así en Estados Unidos que se puede comprar tan así ¿viste? es una transferencia virtual y listo no tengo ni idea como sea allá pero tan así no creo habría que ir a no sé a una escribanía a filmar algo algo ¿viste? no sé no tengo ni idea ¿en serio no venden camionetas? ah bueno ¿en serio me están diciendo que voy a tener que ir a buscar yo una camioneta? costa mirá no te lo puedo creer no tienen camionetas si ya sé que esto es una camioneta ¿no? pero no quiero comprar esto yo quiero comprar una camioneta normal como las que se ven como las que yo veo en la Argentina día a día pero un poco modificada compra coches ¿eh? ¿pero qué te voy a comprar coches ahí si no tenés una a ver voy a agarrar un auto más rápido y me voy a tener que ir para el campo porque en el campo hay esas camionetas no hay tipo acá no sé voy ahí no para competir ¿no? sino para como para ir a algún lado a ver voy a agarrar un coche a ver no sé este por ejemplo muy buena como se bajó corriendo así que eso chequé mal que no venden camionetas me decepcionó yo pensé que iba a encontrar oh para para decir decía que me decepcionó un poco yo pensé que iba que iba a encontrar una camioneta ¿viste? no te estoy pidiendo una una monster una camioneta especial ¿viste? que diga su que camioneta no yo te estoy pidiendo una camioneta normal como las que se ven día a día en argentina o en el mismo google vos pones camioneta y listo pero bueno que se yo también es cierto no sé de qué año es este juego no lo quiero justificar tampoco pero nada quizás todo esto sobre la compra compra y venta de vehículos o o de bienes inmuebles también este mejor desarrollado en gta 6 que va a salir próximamente no sé si me parece que el año que viene en realidad así que bueno es ah ya está el mustang me encanta ese auto que ya lo tengo modificado con franklin me encanta ese auto con franklin quiero tener autos así para ir a la playa por su físico y también autos de carreras ese no sé si era el que quería si este no sé qué velocidad voy no sé se me hacía que estaba yendo a fondo bueno me cruzo un montón de mustang al final voy con este vehículo este este está lindo para quitárselo este es el de net for speed permiso capo no lo pude evitar es que es tan lindo este auto me encanta este es mi auto favorito ya sé que no es el más rápido no es no es el pum que auto pero es mi auto favorito qué querés que te diga es mi auto favorito porque es rápido ay porque es rápido y derrapa si bien no es tan rápido como el Centorno por ejemplo o como el Bugatti si no es tan rápido como esos autos pero es rápido con este auto puedo jugar esto ah mira joyas si de paso tengo otro auto ya que estamos hoy con los autos me gusta me gusta dale dale les voy a dar una paliza con este auto mira esos autos amigo no te la puedo creer amigo me retrasé pues mira que lindo que derrapa es divertido este auto este auto para mi es el mejor es mi favorito porque no solamente es rápido si lo modificas mucho más rápido sino que también es divertido por como derrapa el mismo que manera de chocar che voy quinto igual creo que los alcanzo aunque tengan autos modificados por el rebufo además pero para che no entiendo por qué chocan tanto oh malísimo no entiendo por qué chocan tanto voy y choco mira ahí está tengo el rebufo tengo el rebufo gracias amigo no bueno estoy manejando mal igual eh mira acá está está uno con el mío ah ya entendí ahora porque es un auto diferente el que me van a dar como premio si es que gano claro porque yo la primera vez que hice esta carrera parada yo la primera vez que hice esta carrera no entendía qué onda viste tipo porque si yo ya la hice me vuelve a salir otra vez la misma pero no era por eso casi todos manejarían bien capaz que sería fácil viste tipo que le pasas a uno y ya está pero no acá como manejan muy mal que chocan a cada rato se complica voy tercero voy segundo ya fue voy a jugar en serio voy a jugar en serio porque si no se va a terminar esto y no va vueltas 4 y 5 además nos estamos acercando a las vueltas ahí está el auto así que voy a tener que jugar un poquito más en serio ahí está con Franklin si bien vas a ganar o va es muy probable que ganes te sentí como medio no te la puedo creer ya fue no voy a ganar no voy a ganar ya fue no puedo ganar no puedo ganar con este auto encima mirá lo que pasa encima mirá lo que pasa amigo no estoy jugando re mal y encima no puedo ganarles ya fue no los voy a alcanzar a ver voy a hacer lo mejor que puedo a ver vale pero no me choque a ver permiso che nada salí tercero segundo segundo bueno lo gané no no lo gané ni ahí no mirá como terminó mi auto malísimo malísimo está bien no merecía ganar ay ves una camioneta como esa estoy buscando mirá mirá para que me entiendan a ver pará ahí no hay una camioneta ay está mirá justito un ejemplo yo estoy buscando una camioneta como esta pero sin sin la cosa de arriba no sé si le puedo sacar esto no sé si le puedo sacar esto y todas estas cosas mirá todo lo que tiene este claro ves una camioneta así estoy buscando tengo acá un no no tengo ningún mecánico así acá tengo un mecánico cerca para arreglar el auto mínimo viste la próxima la próxima les voy a regalar a ellos ahora voy a concentrar ahí está ay no esta es muy grande esta es como la que vimos esta es como la que vimos ahí en la tienda y nos quisimos comprar así que esta no es esa tampoco igual hay camionetas como la que estoy buscando si no no las buscaría acá hay otra vez pero también tiene lo mismo en más creo que hasta tiene las mismas cosas que el otro ¿no? si si tiene exactamente las mismas cosas que el otro para 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 acabo de encontrar algo creo que esta es una misión muy buena mira hablando de autos esto está muy bueno mira no les voy a decir nada no les voy a decir nada pero les va a gustar esto miren este auto este es un re buen auto pero ahora cuando quiera salir me van a acorralar unos camiones ¿ves? este este camión que está ahí se va a mover mira mira ¿viste? entonces si vos vas rápido ah bueno ¿ves? estos dos camiones lo bueno es que este auto es brindado no tengo que morir ¿eh? no tengo que morir claro claro porque si vos vos ves este auto lo primero que decís a ver lo acelero a ver qué pasa ¿viste? pero lo que va a pasar es esto ah bueno no es tan brindado tengo tengo que encontrar un lugar donde puedo disparar a ver ahí está estoy buscando un lugar lindo y llegamos listo allá se van los demás ¿qué hacen? que me quieran agarrar de otro ángulo pero así lista bueno bueno no sé qué quieren hacer ah respeto aguantá van a venir por ese camino mirá les voy a dar un misilazo no no voy a gastar un misil en esto listo oh qué lindo una bala tranqui ¿viste? tranqui ¿vieron qué bien que fue eso? una bala tuki 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 bueno ahora sí qué buena suerte y este es un puah les decía que este es un auto bien de Trevor ¿viste? es un auto bien de Trevor porque está bien negro sobrio brindado es un auto muy muy lindo muy bueno así que lo vamos a poner en el garage que lo compramos enseguida igual me agarró la bronca y lo que voy a hacer es correr la carrera anterior más le vamos a poner música de un clarón de camión para quien ponga respeto color de neón va a ser rojo ahí está rojo bien bien potente repintado cromado nada te imaginas hay cromado les gusta cromado este auto nada 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 o tipo cosas así blanco rojo para mí no da creo que el que está más lindo es este porque es muy muy de malote ruedas unas ruedas todoterreno le voy a poner que sea bien rudo mira ahí negro carbón mira ahí está chau para ahí no les puedo poner que sean antibalas que onda con eso tengo que cambiar de reina acaso por ejemplo este accesorios ah no no le puedo poner ok entonces vuelvo con el todoterreno camioneta 4x4 no para ahí ya me estoy zarpando puñado no tampoco no es esto todo bucle ay no sé que auto es este bueno le voy a poner este colores ya hablamos accesorios ah el lomo de neumático estaba ¿no? negro le voy a poner ya que ha estado negro y listo ahí está tenemos alto auto mira ¡buah! espera espera déjame entrar de nuevo porque no 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 podemos hacer esto ahí está listo recién la acabo de conseguir ya lo choco ¿qué es esto? ahí está mira ¿ves? y mira y ahí se prende la luz de la rega re lindo capaz la luz de neón de rojo no pega ¿no? pero está lindo y de adentro se ve así a la izquierda a la derecha no se ve mucho pero está lindo ¿ves? es muy para trébol este auto me gusta me encanta que lo hayamos encontrado en esta situación esa camioneta quería y ahora no la puedo agarrar porque tengo en este auto mira bueno vamos a hacer la venganza vamos a hacerla ahora sí mira y con este auto que es brindado con el motor que le pusimos con el turbo ¿sabes? la palicia que le vamos a pegar a esos que están ahí una palicia tremenda mira ahora van a ver con este auto sí mira más rápido con este auto sí ahora van a ver así que vos te haces el lindo vale vamos a jugar vamos a jugar te haces el lindo vamos a ver ahora que onda dale dale toma remo mucha potencia mucha potencia mira que bien que las alcanza dale eso esta vez sí las voy a reganar mira como los paso dale por estas cosas capaz que no van ¿ves? que estos chocan y me hacen perder a mí pero me voy a concentrar esta es la venganza esta vez no me van a no 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 voy a manejar así que ahí sí que voy a perder esta vez si en las rectas les voy a repasar en las rectas es la mía porque sus autos no son tan rápidos en las rectas como el mío mira mira ¿ves? entonces yo tengo ventajas en las rectas aunque ese auto se ve bastante rápido en las rectas también se ve que lo remodificó el tipo a este le voy a hacer la de Toretto la que le hizo Toretto a Brian mira toma que te haces el lindo que bien que doble dice la de Toretto me siento re Toretto con este auto no no pasa nada no pasa nada no pasa nada lo estabilicé les avise ya vienen mira ya vienen guarda guarda mira ya vive el otro eh guarda hay que jugarla bien eh no hay que confiarse porque un error y fui estoy tardando mucho en doblar se me hace bueno en realidad no se me hace si estoy tardando mucho en doblar eso eso estuvo bueno eso estuvo bueno eso también va más o menos y ya vamos por la última vuelta dale a ver la venganza no no dale 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 ahí vienen acá nomás eh muy bien si acá acá atrás hay un desaguadero de aviones vieron no sabía eso toma les regané esta vez eh volvió con un auto modificado y les regané ahí tienen ahí está dame tu auto capo listo el auto del reloj es tuyo listo igual me quedo con este listo ves y ahora ya lo voy a poder usar como vehículo especial tengo entendido viste tengo entendido así que listo ¿qué voy a hacer ahora? tengo que poner este vehículo a salvo ¿dónde estaba el estacionamiento? ¿sí? ¿el garage? hasta acá no me acostumbro uh alto viajes hasta ahí bueno no pasa nada de paso lo probamos así que así estuvo bueno valió la pena venir acá porque primero confirmé que hay camionetas en esta zona para comprar para pedir prestado y bueno y por último encontramos este fabuloso auto está re lindo mira está re lindo este auto está genial estoy reconforme y con camión de bocina que le puse va ahí con bocina de camión perdón ahí está no es tan rápido pero la estética la compensa no la estética está re bueno un blindado un blindado y te quedas re malote con esto me voy a tirar por la calle y ver este auto decís mmm este anda en la mala decís anda en la mala esa esa pega bueno ok muy bien que bien que estamos esquivando todo che escuché una tos dentro del juego mira vos ves hay cosas en el juego que decís na no puede ser que no hayan hecho esto como por ejemplo la compra y venta de más vehículos y hay otras cosas que alucinas por ejemplo con el detalle de una tos en el juego es como wow que real listo llegamos perfecto y ahí tenemos el vehículo hay a ver entonces puedo agarrar un vehículo especial ahí está ves y ahí ya me aparece el Rainbow Galut que es el Redwood Galutred que es el último que ganamos así que mira funcionaba así la nave espacial es un vehículo especial el Galut no sé qué es un vehículo especial también y bueno y el otro mira vos no sabía eso es un detalle que lo aprendí recién hoy así que muy bueno bueno chicos ya está nos vemos en el próximo video para la parte 2 de comprando los vehículos que más lindos de todo GTA y que más me gustan a mí hoy compramos el Centorno el el otro el auto más rápido del mundo en GTA y y bueno conseguimos el auto brindado para Trevor o sea es genial faltaría la camioneta y unas par de cosas así que nada nos vemos en el siguiente video sin niños de señores chau chau